Elementos Elementos, el informativo cultural de Jalisco Miércoles 11 de enero, las expresiones artísticas de Jalisco se dan cita aquí en Elementos, el informativo cultural de Jalisco Soy Paloma Cumplido y es un gusto darles la bienvenida Por primera vez se realizará el Carnaval Metropolitano Inicia en este 2017 los talleres de danza Se prepara un concierto homenaje a tres clásicos del rock La bailarina Patty Geyer celebra 10 años de compartir sus conocimientos con los tapatíos En el estudio nos acompañarán Alejandro Ruiz Velasco Nuño, del Auditorio Charles Chaplin Christopher de Alba y Oscar Basulto para platicarnos de Ruta Plástica Edgar Méndez, director y creador del FED Galerías Y del municipio de Ojuelos, Jalisco Gracias por su compañía en Elementos este miércoles 11 de enero ¡Bienvenidos! Y en C7 nos vemos en el 17, 17.1 en Guadalajara y Puerto Vallarta En el 630 de AM en Guadalajara, el 1080 en Puerto Vallarta Y en internet en www.c7jalisco.com Gracias por acompañarnos en esta emisión de Elementos Iniciando con el contenido del programa Por primera ocasión se realizará un carnaval en la zona metropolitana de nuestra ciudad En el mes de febrero la zona metropolitana de Guadalajara celebrará en grande el carnaval Este 2017 por primera vez en Jalisco se llevará a cabo el carnaval metropolitano Que incluye a Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco Una fiesta tradicional que tendrá una noble causa Apoyará instituciones como la Cruz Roja Jalisco El DIF Zona Metropolitana de Guadalajara Y la Fundación Nosotros por los Niños con Cáncer AC Instituciones que recibirán más de un 50% de las ganancias Explicó Roberto Monroy, director de Experiencia MX Parte del comité organizador del espectáculo y agregó En el foro Calle 2, ubicado en Periférico y Parres Áreas Del 24 de febrero al 1 de marzo Se vivirá el tradicional carnaval con más de 10 conciertos Actividades culturales, juegos mecánicos, gastronomía, minigranja infantil y un circo Y tendremos ahí cuestiones de carnaval Justamente desfiles con alegorías Desfiles con targas, batucada Habrá por supuesto áreas de comida, áreas de bebida Y mi intención es justamente, como les decía Que la gente desde temprano pueda estar ahí Y pueda divertirse no solamente el concierto Sino todo lo que hoy implica Y que vayamos a su familia la idea Es hacer una gran fiesta, una gran fiesta metropolitana Una fiesta para estos municipios que conforman La zona del Metro Polítano de Guadalajara Y que precisamente sea ya una tradición Que inicie con este carnaval Y que pueda hacerse cada año Y tener un prestigio a nivel nacional El corporativo HB que preside Víctor Hugo Beltrán Así como Pibe Music En afán de cumplir con su misión benéfica Son los encargados del elenco musical Al que podrán disfrutar los jaliscienses a muy bajo costo Por lo que se espera una concurrencia De más de 250 mil personas Durante todo el carnaval Señaló Beltrán Que va a haber boletos para todo el festival No vamos a sacar monos porque Como bien lo dijo Martín Los precios están muy accesibles Por decirles el día de un 150 150 pesos el boleto Las entradas se pueden conseguir a través del sistema de boletos electrónicos Para más información las redes sociales del carnaval metropolitano ya están activas Con imágenes de David Hernández Para elementos Gloria González Karen de Luna y Denise Cárdenas Impartirán el taller mapeando la experiencia Vamos con los detalles Karen de Luna encabeza el proyecto Al Margen Un colectivo organizado dentro del Instituto de Danza Clásica Donde alberga una serie de entrenamientos continuos Que se enfocan a traer talleres con personas del interior y exterior del país Karen detalló Es un programa de talleres intensivos Que está enfocado más específicamente a la danza contemporánea O formas contemporáneas de movimiento En el 2014 iniciaron los talleres por las residencias Que el programa de Proyecto Al Margen Traía al trabajar en colaboración con artistas de diferentes partes del mundo Karen comentó que la idea de comenzar con este proyecto Fue abrir espacios en la ciudad Para que los artistas internacionales Compartan sus experiencias con los talentos locales A mí me parece urgente que en Guadalajara Los espacios se abran a que todas las personas asistan Porque creo que una de las grandes problemáticas Y me puedo incluir, o sea, nadie estamos exentos Pero hay que cuestionarlo Que hay en la ciudad Es que si perteneces a un espacio No te mezclas con otro espacio y así, ¿no? Para iniciar el año, Proyecta Al Margen Ofrecerá un taller que consiste En las cuestiones somáticas del cuerpo La improvisación y creación de la imagen La Luna platicó La idea es compartir otra vez Como vamos a trabajar en la creación de una obra Compartir un taller en conjunto Lo vamos a dar ella y yo Que se llama Mapeando la experiencia Es un taller que va a tener enfoques Sobre la improvisación Generación del lenguaje Observación del cuerpo y los comportamientos Cómo poder romper ciertos patrones también Cómo acceder a y desbloquear tal vez ciertas cosas Es un taller mucho más profundo Y íntimo, ¿no? El taller se llevará a cabo Los días 25, 26, 27 y 28 de enero De las 10 a las 12 horas En el Instituto de Danza Clásica Que se encuentra ubicado En la calle Pablo Neruda, número 2614 Estas son imágenes de Armando Peña Para Elementos, Claudia Padilla Tres clásicos del rock Un concierto que rinde tributo A leyendas de este género Jalisco continúa su tradición rockera Y por segundo año consecutivo Se llevará a cabo el tributo A tres clásicos del rock Creedence, Beatles y The Doors Bajo la interpretación de las bandas The Rockets, Dove y Midnight Special Germán García, integrante de esta última Hizo la invitación Será el 12 de febrero En punto de las 6 de la tarde En el Teatro Diana Esperamos que vayan todos Emulamos a las tres grandes bandas Del rock clásico Que son The Doors, Beatles y Creedence Entonces esperamos que todos vayan Puedan asistir con sus hijos Desde los más pequeños Hasta los más grandes Están invitados para toda la edad Y pues generar cultura Entre toda la sociedad Un espectáculo que conquista al público Por la invitación de músicos Vestuarios, luces y sorpresas acústicas Explicaron la conductora del espectáculo Gisela Sánchez Y el director del show Y baterista de The Rockets Tomás Escobedo Cada una de las bandas Hace una excelente personificación E interpretación Y cada atributo Está llevado con un super cuidado Incluso la producción Está trabajadísima Realmente es un concierto Que vale la pena La gente que ya ha estado anteriormente fácil Lo puedo decir Porque por ejemplo En el caso de los Doors Cuando hacen este tributo Los de The Dove Literal Hacen incluso partes de la escena Hasta de la película Pero lo más increíble Es que hasta la gente Se presta a ese ambiente Es el protagónico De cada integrante De cada grupo Su vestimenta Su manera de moverse Su manera de tocar El sonido que le da Creedence Por ejemplo Es un sonido limpio Bonito Como era Creedence En ese tiempo Que era un rock Rock country Rock ranchero Muy muy básico Beatles Pues ya Que se puede hablar de Beatles Ya todos nos conocemos Bien perfectamente Pero The Doors Con The Dole Es algo Es una banda Que viene del Distrito Federal Y es la tercera vez Que viene aquí a Guadalajara Con un éxito impresionante La apuesta musical Es con la finalidad De mantener viva La escena del rock En nuestra ciudad Así como fomentar El culto a los grandes Del género Quienes consolidaron Las bases del movimiento musical Los chavitos Las chavitas Van a entender De dónde son las bases Del rock clásico Y las bases Son estos tres grupos Que de ahí Tomaron las bases Para formar Otro tipo de grupos Ya Como Tierra, Viento y Fuego Y muchísimos Muy buenos grupos Para elementos Gloria González La puesta en escena Flores en el ático Se presenta en el marco De FED Galerías En el marco De la segunda edición Del Festival de Teatro Tapatío FED En el Teatro Galerías El director Gustavo Meillón Presenta Flores en el ático Una adaptación De la novela De Virginia Andrews Por el dramaturgo Andrew Neiderman El próximo domingo 15 de enero A las 4 de la tarde El realizador Gustavo Meillón Señaló Tenemos Esta lucha De la mujer Por tener Esta voz Y voto Dentro de los momentos La historia Es una historia De una madre Una abuela Y una hija Que están luchando De alguna manera Por sobrevivir El libreto Narra la historia Contenida en el primer tomo De la saga Dolan Ganger Flores en el ático Publicado en 1979 Donde 4 niños Son confinados Al ático De una mansión En Virginia Para esperar La resolución De un conflicto familiar Durante 2 años y medio La madre Pierde al esposo Y esto destruye La familia Por completo Entonces Ella debe irse A vivir a casa De su madre A casa de la abuela Pero no existía Ninguna abuela Entonces Los hijos Que son los otros personajes Desconocen De la existencia De esta abuela Y cuando llegan Se dan cuenta De que no vive La abuela En ninguna casita Es una mansión Son dueños De casi todo El estado De Virginia Y la abuela Los recibe Los lleva directo Al ático Y les explica Que se deben De quedar ahí Flores en el ático Flores en el ático Será presentada Por cuatro actrices Y dos niños Con dirección De Gustavo Meillón El próximo domingo 15 de enero A las 4 de la tarde Durante la clausura Del segundo festival De teatro tapatío FET Que reúne en esta ocasión Trece montajes locales Con la intención De promover Las artes escénicas Independientes Con mayor afluencia En los últimos Periodos teatrales Para Elementos Cristian Gómez Más adelante En el programa Tendremos más información Sobre el FET Galerías Y bueno Es momento De hacer una pausa En Elementos Antes le invito A ponerse en contacto Con nosotros A través de redes sociales Arroba Elementos C7 Twitter Programa Elementos Facebook Regresamos Para poder Besar al equipo Na 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 El equipo ya está listo Agni González Franz Montanly Enrique Valdés Andrea Alduzín Blanca Montoya Alejandra Moreno Giselle Resteli Joaquín Romero Doane Arroyo Víctor Aceves Y Paloma Cumplido Será la alineación Que hará Home Run Próximamente En el musical National Pastime El entrenamiento Ya arrancó Es la coreografía La que se encuentran Preparando A cargo de Edgar Reyes Es un número Muy particular Porque así como Lo acaban de decir Es un sueño De uno de los personajes Pues tratamos De involucrar Todos los aspectos Del cine De la época de oro De los musicales De Hollywood De Broadway Entonces es el sueño De ella Entonces Hay flachazos De lo clásico De la comedia musical Del cine musical De hollywoodiano Esta comedia musical Escrita por Tony Sportiello Con música de Albert Tapper Es una historia Que se desarrolla En Iowa En 1933 Cuando la estación De radio WCBQ Se encuentra en decadencia Y busca sobrevivir A la audiencia Que los ignora La quiebra Y la clausura De sus instalaciones Hasta que deciden Transmitir partidos De béisbol De un equipo local Ficticio Inventando partidos Y argumentos Sobre los jugadores Fantasma Solo queda esperar El día del juego Más importante Que será el estreno De National Pastime En Guadalajara Bajo la dirección De Mauricio Cedeño Y es Paloma Cumplido Quien nos invita A seguirles la pista Está la página oficial De Facebook National Pastime El musical México Y bueno Ahí estamos subiendo Contenido de los ensayos Ahí pueden conocer Algo de los personajes Y estamos actualizándolo Todas las semanas También en Instagram Y bueno Pueden empezar A involucrarse con nosotros También a través De redes sociales Para que conozcan el proceso Y pues bueno Lleguemos todos juntos Al gran estreno Con imágenes De David Hernández Adrián Peña Elementos Elementos en la historia 1503 Nace el pintor italiano Francesco Mazzola Parmigianino Quien se revela Contra el arte del renacimiento Y cuya obra es clave En el desarrollo Del retrato italiano Del siglo XVI 1782 Nace el escritor Geógrafo E historiador mexicano Francisco Manuel Sánchez De Tagle Redactor del acta De independencia En 1821 1843 Fallece el abogado Francis Scott Key Autor del himno Nacional estadounidense 1900 Nace el fotógrafo De cine Director y guionista Alex Phillips Conocido como El mago de la lente Participó en casi Participó en casi 250 Películas en México Y 150 largometrajes En Estados Unidos Como Santa Tizoc Las aventuras De Robinson Crusoe En la palma de tu mano Y el castillo De la pureza 1902 Nace el organista Y compositor francés Maurice Duruflé Quien alcanzó el éxito Con sus obras Requiem Xerzo Opera 2 Mariam Matre Y Tota Pulcra Gracias por continuar En Elementos Este miércoles 11 de enero Y recibimos a nuestros Primeros invitados En el estudio El día de hoy Christopher de Alba Director de Desarrollo Municipal Oscar Basulto Artista Plástico Bienvenidos Muchas gracias Paloma Feliz año a los dos Feliz año Contentos de estar aquí Gracias por otro Sí, pues contentos De recibirlos Y para platicar Del proyecto Ruta Plástica Se llama, ¿verdad? Sí, Ruta Plástica Jalisco Bueno, ya tiene Ruta Plástica Jalisco Que inició su gestión Estábamos recordando Pues hace casi un año Y inicia un poco Oscar Si nos narras un poco La iniciativa Porque bueno Parte primero de De ti Y luego hacen equipo Y un poco del camino Que han recorrido Pues es una Es un intento De sacar nuestro trabajo Como artistas A nuevos públicos Y a públicos Que realmente Necesiten esta Bueno, partamos De que el arte Es un nutrimiento Para el alma Así lo vemos nosotros Como un alimento Para el espíritu Y compartir Nuestro trabajo En lugares donde No suele llegar El trabajo Es como Tiene una doble ganancia Para las personas Que nunca Que no están acostumbradas A recibir exposiciones Y para nosotros Los artistas También Que para empezar No conocemos Nuestro estado Nuestro México Y también No conocemos Un público Real Hasta que te topas Con personas Que no saben De artes plásticas O que no están Acostumbrados A ir a exposiciones Y se topan Con trabajo Y son honestos Y hay mucho público Tenemos 125 lugares Para municipios Para llevar Nuestro trabajo Y así generar Como también Alianzas Contactos Con artistas De los mismos municipios Que se sumen A las rutas Desde un principio Vimos esto No como un proyecto Sino como un movimiento No se iba a dar Si no cada uno Que se iba sumando Tenía el mismo valor Que el otro Que estaba atrás O sea Un artista Se suma Con 20 piezas Y hace una gira Por Jalisco Con su exposición Hablando de su trabajo Presentando su trabajo Y en el municipio Lo acogen Llevan las prepas Las secundarias La gente Se involucra Con la exposición Conocen al artista Y se empiezan A hacer relaciones Otros artistas O gente que no conocía A los artistas Que empiezan a tener Ya como amistades Y como Más cercanía Claro México Así empezamos nosotros Nuestro texto Digamos Nuestra idea Es un semillero de artistas Estamos llenos de artistas Y no tenemos Estamos como que Hechos bolas Estamos como que Atrapados En lo que nos dicen Que es el camino Del artista Guadalajara Monterrey México Estados Unidos Exactamente Europa Si triunfas En Hamburgo Si triunfas En Berlín Cuando No estamos viendo Que el verdadero triunfo Tiene que ver con Nutrir Sobre todo Del artista Claro Y esta La inspiración De tocar Hacia adentro De ir hacia adentro Y esto pues Fue Realmente maravilloso Ha sido Porque son muchos Los artistas Que están Ahorita son 14 Se necesitan muchos más Se van a necesitar O sea Idealmente Utópicamente Necesitaríamos 12 cada 3 meses Para que lleguen Cada 3 meses Haya una exposición Diferente en cada municipio Y luego se va A los siguientes municipios Y así La idea es eso La idea es que vengan Que siga rotando Que siga rotando Que sea en movimiento constante Exactamente Christopher Bueno Has estado también Un 2016 muy intenso Muy activo Así es Y con muchos proyectos En relación a rutas plásticas Pues también Sumando voluntades Como justo decían ustedes Para acercar Artes plásticas Y generar nuevas audiencias Y también Pues Oscar Que interesante Las reacciones Sobre todo También de personas Que nunca han tenido Pues un contacto así Con una exposición Cada artista viaja entonces Con su exposición Sí, viaja con su exposición El municipio manda por la obra Al taller de Oscar La traslada al municipio Ellos la montan Pagan hospedaje Y transporte Del artista Y un acompañante Ellos El municipio En la inauguración Ofrece algún cóctel Que sea Puede ser desde agua fresca Y churritos A canapé y champán Ok Lo que sea Y digamos Esto es la suma Como dijo Oscar La suma de voluntades Del municipio De los artistas Y del gobierno del estado Que está coordinando El movimiento Hasta este momento Bueno, comenzó Un artista Oscar Basulto Mauricio Cárdenas Entra Manuel Guardado Meme Yo me quedé en siete Ana Paula Ana Paula Luna Ya entra Diana Villaseñor Eran siete Ya son catorce Eso es un movimiento Más que un proyecto Es un movimiento En que se van integrando artistas Y hasta este momento Ya llevamos cuarenta y cuatro exposiciones En un año Cuarenta y cuatro exposiciones Ya se recorrió toda una región Por Oscar Basulto Sierra de Mula Ya están en los altos Norte, alto sur Sureste Ya vamos a empezar a activar Otras regiones Como es sur Como es sur Norte Lagunas Ya en Tapalpa Se dio la exposición Una exposición escultórica En vivo De Ana Paula Luna Y Diana Villaseñor O sea que está Ahora sí los artistas Están recorriendo el estado Y como bien lo dijo Oscar Pues a la Estas exposiciones Están llegando a lugares Donde normalmente No llegan exposiciones Yo le pregunté Al presidente municipal De Gilotrán de los Dolores Hace cuánto no iba A una exposición A su municipio Hijo desde que se fundó O sea que Andrés Magaña Va a iniciar esa ruta Él es de la Manzanilla De La Paz Y se integra también A esta ruta plástica Este movimiento Que sale de la búsqueda De otros artistas En los mismos municipios Ah ok Sale un pintor Yo soy pintor ¿Por qué no te unes? Bueno sí Manda un dossier Este Con 20 pinturas Y inmediatamente lo manda Cosa que Muchas veces esperamos Eso de los artistas profesionales Y es muy difícil Y es muy difícil Que te manden un dossier Con 20 pinturas Este muchacho lo manda Inmediatamente lo sumamos Y ahí está Y es un gran pintor De un municipio muy pequeño Y tiene una visión Porque Hay un punto importante No estamos yendo A los municipios A llevar arte Ya hay arte En los municipios De ahí nace muchas veces El arte Del centro familiar De los municipios Que están aparentemente Tan callados Hay muchos artistas Ahí gestándose Lo que queremos hacer Nuestra intención Es conectarlos Que estos de acá Se conozcan acá Que estos de acá Que se mueva Que circule Nuestras venas Claro Claro Las personas sensibles De una sociedad Suelen ser los artistas Entonces si empezamos A conectar A los artistas De toda la sociedad Puede que tenga Una trascendencia Este A nivel familiar Y a nivel Este Pues las charlas De los artistas Con sus compañeros Y generar amigos Y contactos reales No por Facebook Sino reales ¿No? Viendo los ojos Y con platicas Por eso es importante Que el artista vaya Y duerma ahí una noche Para que platica Para que se tome Unas cervezas Con los pintores O poetas O cronistas Que son importantísimos Y que sepan De que va La suma de voluntades Yo pongo mi voluntad Yo pongo la tuya Y entre más sumemos Pues es mejor Es como un grito De libertad Al final de cuentas ¿No? En un momento Que evidentemente Estamos secuestrados ¿No? Y es perfecto Claro Y se ha dado muy bien Es generar encuentro ¿No? Finalmente diálogo Encuentro Todas las posibilidades Que surgen justo De ese contacto Muchas veces ¿Qué pasó? Que te dijeron un niño Lo que más me gusta aquí Es que los artistas Están vivos Porque siempre nos Nos presentan obra De artistas Que hayan fallecido Claro Porque nos enseñan Vamos a ver a Van Gogh A Picasso Y bueno Y aquí no hay Ah no Si miren Tenemos a Tiago Rivera Ok Oye no Espérate Tenemos artistas Grandísimos Vivos Jóvenes Es más Que están empezando Que podemos darnos La oportunidad De ver su trayectoria De verlo crecer De seguirlos De seguirlos Y estamos llenos Platicar con Platicar con ellos Es increíble Ver como En un principio Había 15 8 personas En las exposiciones Y un mes después Había 200 Y por ejemplo Este En un pueblo De 1500 personas Que asistan 500 personas A la exposición Que nunca habían tenido Una exposición Imagínate La señora policía Con sus ahí Con sus polis Viendo la exposición Media hora Viendo un cuadro Eso Yo no lo he visto En un museo Joaquín Guadal Media hora Bueno A menos Que te vayas Al museo del Prado Y hay dos Tres turistas Payasos Se toman el tiempo Se toman el tiempo Pero aquí realmente Realmente No se habían topado Con imágenes Que no fueran Cristos O vírgenes De motivo religioso Entonces se topan Con abstractos O configurativos Mágicos Por ejemplo Está Indira Castellón Que es una pintora Maravillosa Y ella se sorprende De como el público Ve su trabajo Meme hace fantasía Meme también hace fantasía Y se topa su trabajo Manuel abstracto Manuel abstracto Si porque además Pues hay de todo En los artistas Que se están sumando Por ejemplo Mauricio Cárdenas Está haciendo un retrato En cada municipio Es un gran maestro Y en cada municipio Se está dando el tiempo Mucho tiempo Dos horas Pero hace un retrato La viejita El señor El presidente municipal Lo hace a veces Por rifa Y está pintando el retrato Y lo dona al municipio Entonces esto impulsa A otros artistas A que donemos igual A municipios Y se va generando Como una colección Del pueblo real Claro O sea Tienen una colección Pues una semilla Que tiene muchas posibilidades Para crecer Exactamente Y este proyecto También Ya está trascendiendo Fronteras Ya se han acercado De otros estados Guanajuato Con Oscar Basulto Para ver Pues como lo estábamos haciendo Como lo gestionaron Que hicieron Exactamente Como se está dando Este movimiento Tan rápido Aquí en Jalisco Lo quieren replicar De alguna manera Lo interesante de esto Es que no tiene nada que ver Este No Los 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 La posición La posición que tenga el involucrado Sino que entienda de qué va Y que ponga de su parte ¿Me explico? Porque No pues yo conozco a Fulano A Sultano Al gobernador De no sé dónde No necesitamos gobernadores Esto no empieza de arriba Esto empieza de abajo Con artistas Y con gente que O sea Sensible ¿Me explico? Claro Con gente sensible Porque realmente Christopher Desde su Está haciendo más Como Christopher Como hombre Como mexicano Como él Que lo que supuesto da Porque supuesto Pues cada quien está utilizando Las herramientas Que tiene A su servicio Y se ha dado amistad Entre los artistas Yo no soy un artista Que suele estar saliendo A cotorrear Y esto me ha dado La oportunidad de conocer Por lo menos Estos 14 artistas Claro Y bueno Los artistas plásticos A veces pues Trabajan en solitario Entonces también Abre posibilidades nuevas Para ustedes Y han conectado con poetas Con otros pintores Con cantantes Con don Fernando Lepe Fernando Lepe Un actor A ver si nos vamos Con elementos un día Acompañados Sí, estaría padrísimo Oye ¿Quién quiera conocer más? Profundizar? Sumarse? ¿Cómo está la onda? ¿Están en redes? Mira, los artistas Que quieran participar La idea es Llevar obras Llevar exposiciones Completas Buenas exposiciones Completas 20 piezas Y si hay artistas Que tengan estas 20 piezas Que seguro los hay Y que quieran participar Manden un mail Con sus datos A Artistas Plásticos Rutas Jalisco Arroba Gmail Ahí manden un primer mail Para mantenerse en contacto Y empezar a revisar Portafolio y todo Necesitamos sumar Necesitamos sumar O sea Olvidarnos de los círculos Que se generan Que son importantes también Olvidarnos del ego Que también es muy importante Y sumar Pero ampliar también Sumar Exactamente Y si quieren asistir Digamos a las exposiciones Y de paso A Centurismo Cultural En el municipio Exactamente Nosotros estamos Difundiendo Todas las inauguraciones En el Facebook De Cultura Jalisco Ok Unos días antes Para que estén pendientes O si no Tienen que nos escriban A mi correo Cristodealba Arroba gmail Punto com Ok Y les podemos dar Más información Muy bien chicos Nos cortan casi Entonces muchas gracias Muchísimas gracias Paloma Regresamos Elementos en la historia 1905 Nace el músico Y compositor jalisciense Higinio Rubalcada Figura legendaria Del violín Que por su talento Es el único mexicano Reconocido Como primer violín En el cuarteto Lenner 1928 Fallece el novelista Y poeta británico Thomas Hardy Autor de obras Como Bajo el árbol Unos ojos azules Lejos del mundanal ruido Los Goodlander Y lo que queda De una vieja llama Entre otras 1954 Fallece el compositor Francés Oscar Strauss Autor de operetas Como Los alegres Nibelungos Las perlas de Cleopatra El soldado de chocolate Y valses y canciones 1966 Muere el pintor Y escultor suizo Alberto Giacometti Uno de los artistas surrealistas Más destacados Del siglo XX Por obras como La madre del artista Y retrato de mujer Estos elementos El informativo cultural De Jalisco Soy Paloma Cumplido Y vamos a las artes escénicas Doy la bienvenida En nuestro set A Carlos Esqueda Actor Director También ahora Dramaturgo Dramaturgo Que padre Carlos Bienvenido Muchas gracias Muy contento Para estar otra vez Aquí en Elementos Pero ahora vengo a hablar De el festival De todo el festival Pues nosotros felices De tenerte aquí Gracias Y pues recordando un poco El FED Galerías Festival Estatal de Teatro Sí Inició Tuvo su primera emisión El año pasado Así es Recuerdanos un poco Que como Como surge Sí mira La empresa El Teatro Galerías Estuvo a bien Invitar a un grupo De artistas Para hacer esta muestra Y hacer este experimento Que fue el año pasado Para poder Integrar a proyectos locales A su espacio Y bueno Pues no se esperaban Que fuera a ser Un éxito rotundo Como lo fue el año pasado Igual también Fueron alrededor De 12 obras Y bueno Pues confirmamos Que el público Tapatío Nos apoya Nos quiere Y quiere ver Teatro local Y bueno Pues estamos Por segunda ocasión En el FED Galerías Que empezó ayer Que es este Bueno Una cosa Increíble ¿No? Que un espacio Como el Galerías Se abra estas propuestas Exacto No porque No le dé espacio A las A las creaciones locales Pero sí Es un espacio Que recibe mucho Teatro de fuera Además Acuérdate que Un espacio tan grande Requiere de Un importante gasto De inversión Entonces para que le apuesten A productos tapatíos Necesitan tener Una garantía de taquilla Para que pueda ser Exactamente Es de alto riesgo Y eso pues los artistas Tapatío Lo estamos agradeciendo Muchísimo Que nos den la oportunidad De estar en espacios Tan importantes como ese Y que además Que nos vea Público diferente Porque también el público Que acostumbra ir a ver Las obras del Teatro Galerías También nos está viendo A nosotros No nada más Es el público Que llevamos Al Galerías Entonces es una sinergia Que se está haciendo Súper interesante Y bueno pues las taquillas Lo muestran Ayer comenzó Con un rotundo éxito El festival Se presentó El FED universitario Que fueron dos obras De teatro universitario Y bueno pues fue la locura Y esperamos que hoy Que inician los montajes Profesionales de teatro Este Sea también Con el mismo resultado Y hoy tenemos Un día muy especial En el teatro Porque como siempre Hay dos funciones Siete y nueve de la noche Ahora a las siete Se va a presentar Una obra Las dos de hoy Son Que van a participar En la muestra Nacional de teatro Entonces hoy es un buen día Para que vayan Al teatro Galerías Y vean los dos montajes Que nomás déjenme ver Mi acordeón Porque luego se me va A las siete de la noche Es el salto del canario Y a las nueve de la noche Kamehameha Son dos obras seleccionadas Que van a competir Y representarnos A nivel nacional Entonces vayan Adquieran sus boletos Y además jueves Viernes El viernes Está maravilloso El viernes Está Ahí Ayer platicamos Es la de Amores y canciones Amores y canciones Y catarsis Es el viernes Y catarsis ¿Dónde? ¿Dónde? Soy el protagonista Y el autor ¡Bravo! ¡Bravo muchachos! ¡Bravo! Está de lujo El menú Y la cartelera De el FED Galerías Que es Como dices Una gran oportunidad Para los artistas De tener la experiencia De estar en este teatro Que es un teatro enorme Que es este Un escenario muy acogedor Y que te hace sentir grande ¿No? Y bueno Quisiera mencionar también Los otros días Para que luego no digan Que no menciona a los demás El jueves Mañana Va a estar Sexo, sexo, sexo A las 7 Es divertidísima Sí, yo no la he visto No, es divertidísimo Yo recomiendo las de hoy Porque ya las vi Paloma recomienda La de mañana Sexo, sexo, sexo Y después El amor de las luciérnagas Que esa es buenísima También Que también es seleccionada Nacional Este A las 9 de la noche El viernes Amores y canciones A las 7 Y un servidor Con catarsis A las 9 El sábado Solamente está Historias de Sherlock Y el domingo Flores en el ático Con eso cierra Ah, que acabamos de pasar Una nota justo Con eso cierra el festival Pues Muchas felicidades A todas las personas En el Galerías Que además son grandes amigos Por abrir este espacio Qué bueno que se repitió Y también gracias a la audiencia Que le está dando la oportunidad Al teatro local Y como dices La mezcla del público Que ustedes llevan Y el público Que ya es Pues cliente De las galerías Sí, además Lo importante aquí Es que Los precios Son muy accesibles Es la oportunidad De ver este teatro En un espacio tan grande A solo 150 pesos Cualquier obra Lógicamente Cada boleto Y bueno Pues ahí están 7 y 9 de la noche De aquí al domingo Entonces no hay pretexto Pueden escoger Hoy jueves Viernes Sábado o domingo Claro Y además Pues ya mencionamos La cartelera Son montajes De garantía de calidad Por eso también Entran en la selección Es una curaduría De los proyectos Que son parte De este festival Y ahí está la invitación Para que disfruten Del FED Galerías En esta su segunda edición Y ojalá sea Pues la segunda De muchas Que continúe Claro Ojalá que sea mayor El éxito todavía Así es Pues Carlos Por ahí nos esperamos Gracias por el espacio Muchachos Y qué vergüenza Que venga yo tanto Ay claro que no Siempre bienvenido Esta es tu casa Gracias Y continuamos con más En Elementos Vamos con nuestra agenda Hoy en el Teatro Jaime Torres Bodet Cultura Guadalajara Presentará la sesión Informativa de tasa 0% En el Impuesto a Espectáculos La cita es a las 18 horas Mañana en la estación Washington del Tren Ligero Se ofrecen clases de salsa A partir de las 7 de la noche El viernes En primer piso Jazz Club Se presentará Dispuners A las 10 de la noche Pedro Moreno 947 El sábado En el Centro Cultural Breton Se presentará Smoke Ring Squirted A las 22 horas Y continuamos en Elementos Explorando más de las artes escénicas Cambiamos de espacio Y ahora vamos a hablar Del auditorio Charles Chaplin Tenemos como invitado Alejandro Ruiz Velasco Quien es administrador De este espacio Bienvenido ¿Qué tal? Muy buen día Muchas gracias por la invitación Gracias por visitarnos Y casi nos agarran aquí Platicando Recordando un poco Hace un par de años Que se renovó por completo ¿No? Es correcto El Charles Chaplin Sí Como hemos de recordar Los Tapatíos Que tenemos años Aquí en esa ciudad El Charles Chaplin Tradicionalmente un cine Ahora ya lo convertimos En teatro Un espacio escénico Para las distintas artes Porque se está abriendo Para que se represente Cualquier arte O sea tenemos Grupos de danza Conciertos Conciertos sabido El teatro Lo estamos impulsando muchísimo Sobre todo el teatro Para niños Tenemos teatro para niños Todos los domingos del año A la una de la tarde De manera constante Es un programa Que ya llevamos Pues seis años Trabajando con él Y todos los domingos A la una Cada mes cambiamos de montaje Para que las familias Tengan pues un abanico De opciones Para sus hijos Claro Y pues se ha ido posicionando Las familias Se van dando cuenta De que tienen esa opción Cada fin de semana Y asisten Y llevan a los niños Claro Y es muy interesante Porque partimos De un principio muy sencillo Que árbol que crece torcido Jamás nadie lo endereza Si les fomentamos la cultura A los niños De jóvenes y adultos Pues van a frecuentar la cultura Si no lo fomentamos Desde pequeños Va a ser imposible Que así estamos Sí claro Este proyecto que mencionaban Y no olvidemos que el teatro El niño es el público Pues más fiel Hacia una propuesta de este tipo Más honesto en su respuesta Muy claro Algo no le gusta Te lo dice al momento Le encanta Te lo dice al momento Es un teatro interactivo En donde tú escuchas Las inquietudes del niño Entonces es muy muy interesante Porque al momento Te van dando su apreciación Y ellos te califican Les gusta o no les gusta Claro Y se lo hacen ver Al actor al momento Y nosotros como responsables De un espacio cultural Pues percibimos Esa respuesta del niño Y entonces por consiguiente La propuesta la vamos encaminando Hacia las inquietudes del público Muy en particular para los niños Claro Muy muy interesante Además el espacio Pues está en una ubicación Como muy accesible Privilegiada Sí, también estamos Sobre López Mateos A quien no ubica López Mateos Esquina José María Vigil En Providencia Y como te digo Contamos con un estacionamiento Muy digno En cuanto a capacidad Proporcionalmente es muy interesante Caben más de 70 autos Un escenario Pues muy generoso Dos espacios de camerinos Tenemos circuitos cerrados De televisión Teleón automatizado Proyectamos O sea La verdad es que está Muy muy bien equipado Muy muy equipado Tenemos trampas o escotillones Que pocos espacios En Guadalajara lo tienen Tenemos cuatro trampas O escotillones También a disposición De los artistas En fin Le hemos querido Dar un toque especial Al espacio Para que la gente Se anime a ir Y redescubra El chale chablón Claro Que se den la oportunidad Es correcto Y en relación a la Pues digamos La programación Que nos puedes adelantar Algo de este 2017 De acuerdo Mira una Tenemos distintos eventos De particulares Que rentan el teatro Para sus eventos Pero como te comentaba El teatro para niños Ese no lo descuidamos Ese está ahí siempre Todo este mes de enero Aladino y la lámpara maravillosa Domingos a la una de la tarde Los precios también son Sumamente accesibles 80 pesos Entrada general Vale la pena 80 pesos Tratamos de ser muy accesibles Para que la gente No deje de asistir Por cuestión de costo El mes que viene Una versión de princesas Con la cenicienta El cumpleaños de cenicienta También muy muy interesante Y en fin Cada mes cambiamos De obra de teatro Repito Todo el mes de enero Domingos a la una de la tarde Aladino y la lámpara maravillosa Y en el mes de febrero Princesas Una versión del cumpleaños De cenicienta Muy bien Pues quienes no se han dado La oportunidad Hay que redescubrir El auditorio de Charles Chaplin Y estar pendientes Tienen redes sociales Donde publiquen Como las actividades Que van surgiendo De hecho de entrada Tenemos nuestra página Es charletchaplin.mx Ahí viene la cartelera Ok En la página principal Como en la pestaña Viene la cartelera De manera mensual Se actualiza Obviamente cada semana Entonces esa fresca Esa información Excelente Para que la consulten Y pues disfruten De un espacio Como dices Con muchas facilidades Accesible Sí Y equipado Con propuestas interesantes A lo largo del año Sí, de verdad Que vale la pena Que no ha ido A redescubrir El Charles Chaplin Vale la pena Vénse una vuelta La atención es magnífica Tenemos un equipo De trabajo Maravilloso No por nada Maravilloso O sea, tienen de maravilla Creemos que es Lo que estamos buscando Es toda una experiencia teatral No solamente la puesta en escena Sino desde que la gente Llega al auditorio Sienta una experiencia especial Estamos buscando eso Excelente Pues muchas gracias Por la invitación Alejandro Ruiz Y pues nosotros pendientes De su programación Aquí tienen un espacio Para darlo a conocer Perfecto Pues muchas gracias Y los esperamos No falten este domingo A la una de la tarde Muy bien, gracias Y continuamos con más en elementos Iniciaron los trabajos Iniciaron los trabajos Grado Richard Registrado en mayo Del año pasado El recinto Permanecerá cerrado Por al menos cuatro meses ¡Gracias! ¡Gracias! Tú tienes tu novia Que es Guadalajara Eres bonita Registrado en el estudio Usted sintoniza elementos A través de la señal De C7 Jalisco Nuestras redes sociales Arroba Elementos C7 Twitter Programa Elementos Facebook Y continuamos recibiendo Invitados en el estudio Ahora me da mucho gusto Recibir a David González González Presidente Municipal De Ojuelos De Jalisco Bienvenido Gracias Paloma Por esta invitación Gracias por visitarnos Y bueno, como siempre Es un gusto Dar a conocer Y apoyar en la difusión Y promoción De la riqueza De nuestro estado En esta ocasión Ojuelos Que Te preguntaba hace un momento ¿Dónde están ubicados? Y aquí mérito dice Ojuelos En el corazón de México Así es Ojuelos está ubicado En el centro De la República Mexicana Hay quienes dicen Que no es así Pero Yo siempre les he dicho Ojuelos Es el centro de la República Es el corazón de Ojuelos Es en el corazón De los altos de Jalisco Y a donde quiera Que pases Y donde quiera Que vayas Vas a toparte Con Ojuelos De Jalisco Así de sencillo Y por ejemplo Aquí tenemos Esta guía turística Te comentaba Paloma Hace rato Que la acabamos de recoger Así en salida Del horno Son 10 mil guías Turísticas En inglés Y en español Donde las vamos a llevar A conocer a Texas El próximo 20 de enero Estaremos por ahí Dando a conocer Todo lo esencial De Ojuelos Este La tengo aquí en las manos La enseñamos A nuestra audiencia Es una edición muy linda Muchas felicidades Gracias Y platicando un poco más De Ojuelos Bueno Leía brevemente Ahorita Antes de su llegada Ojuelos El nombre viene De que había muchos ojos De agua Exactamente Ojuelos nació En 1569 Con el carácter Del fuerte de Ojuelos Que aquí lo ven en la guía Y aquí lo están viendo También en la maqueta Esta réplica Del fuerte de Ojuelos Es aquí donde se guardaba El oro y la plata En el paso De los españoles A Zacatecas Y en el cruce A México Ahí nació Prácticamente Ojuelos Por el agua Pero también Porque era un punto Geográfico Estratégico En el camino De la plata Y hoy Ojuelos Sigue siendo El punto geográfico De la nación Hoy Ojuelos Va a salir al mundo Desde hace 500 años Estaba en el corazón Del mundo Hoy va a volver A salir al mundo Porque este fuerte Se va a convertir En un centro cultural Auspiciado Por la diputada Marieter Sherman Que desde México Nos etiquetó Cerca de 2 millones Para convertir Este fuerte En un centro cultural Hoy alberga La presidencia municipal Pero hoy Las oficinas administrativas Se van a ir A un mercado municipal Y se va a convertir En el centro Para la cultura Y las artes Es un espacio increíble Exactamente Y lo tenemos Que presumir al mundo Porque en primer lugar Si me lo permites Lo podemos Mostrar Lo podemos levantar El fuerte El fuerte Realmente ha sido Una maravilla En el mundo Y si te fijas Este Se abre también Aquí podemos ver Todo Toda la belleza Exactamente Como está Ojuelos actualmente En el fuerte Que tiene Por lo que veo También como Murales 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 Por ejemplo Aquí Nuestro artista Aurelio Pantaleón González Arenas Nos hizo esta réplica Él se va a encargar De diseñar Todo el centro Todo el museo Va a ser un museo Interactivo ¿Por qué? Porque nosotros estamos Entre Zacatecas Y Guanajuato Y queremos robarles El lugar Así de sencillo Queremos nosotros Este Ser el atractivo En el corazón de México Y para eso Estamos luchando Acabamos de entregar Más de mil trajes A danzantes Lo que nunca se había hecho Ningún municipio Ningún alcalde en Jalisco Entregamos mil trajes A danzantes A integrantes De música popular Rescatando esa cultura La cultura verdadera La cultura que está en la calle Y la cultura Donde nace la tradición Entonces Ojuelos de Jalisco Hoy a través De estas diez mil guías En inglés y en español Se va a dar a conocer Todas sus tradiciones Si te fijas Presumimos el fuerte Claro, sí Presumimos las haciendas Como Matancillas Como Chinampas Como Huachi Como Matanzas Como la Alianza de San Fermín Que Ojuelos Es un lugar ganadero Es un lugar Donde hay trece ganaderías Los Corlomé Los Cortina Pizarro Los Arellano Atencio Fermín Rivera Está el museo De Fermín Rivera Y el museo De Curro Rivera Ok Entonces Ojuelos Tiene mucho Que presumir Mucho que ofrecer Mucho que ofrecer Está aquí La hacienda De Juachi Que es una hacienda De estilo francés Está Atencio Y por ejemplo También tenemos Puente de la Plata Puente de la Plata Aquí está el santuario De Nuestra Señora del Refugio Y ahorita quiero presumirte Que estamos construyendo Un panteón La fachada del panteón De Ojuelos de Jalisco Que le va a dar la vuelta Al mundo Porque se va a convertir En un atractivo turístico Religioso Cultural Y la verdad Que ha sido algo Digno de presumir Ante el mundo Ante Jalisco Este es el antiguo panteón La fachada del panteón Que era un arquito De 100 años No se tumbó Se recorrió nada más Hacia atrás Y se quedó intacto Y esta es la fachada Que va a quedar Del proyecto de remodelación Del proyecto de remodelación Que se inició Medio año Antes de que yo entrara De presidente Ok Sin recursos públicos Yo puse todo mi sueldo Hoy traigo Cerca de 5 mil pesos Que es todo lo que me quedó De aguinaldo De todo mi año de trabajo Y aquí está plasmado En este panteón Que se va a inaugurar En febrero ¿En febrero? En febrero Son 19 Entonces ya están muy avanzados No, ya está La piedra se hizo En Yagualica La piedra artística La otra piedra En los Alpes De Don José Tobar Y la obra Es de Rosales de Santiago Un escultor Que no me cobró Un solo peso Por su diseño Yo lo conocí 14 años Cuando hizo Los arcos de hojuelos Que hizo estos arcos Y le platiqué Que cuando yo fuera presidente Me tenía que ayudar A construir hojuelos Diferente Dijo Primero ser presidente Y luego hablamos Y me la puso Me la puso muy difícil Y pues hoy Logramos este proyecto En febrero Primero Dios Está ya culminada Con 13 19 esculturas Más de 133 metros De construcción Pura piedra Y marco Y en letras de oro Bendito y alabado Sea Dios eternamente Corona el panteón Y la frase famosa Aquí te espero pasajero Que esa frase Le ha dado la vuelta al mundo Y pues hoy Prácticamente Estamos trabajando Están trabajando durísimo Para posicionar Porque en un año Hemos logrado muchísimo Logramos transformar La plaza Hidalgo Logramos colocar Las letras turísticas O Juelos Corazón de México En acero Pero en las comunidades Estamos rescatando La identidad de cada comunidad Ok ¿Qué es tradicional De Juelos En relación Por ejemplo Artesanía Gastronomía En Juelos Las carnitas La birria Los dulces De Emma Picón Que aquí están Aquí tenemos El queso de tuna Guau La melcocha Aquí están unos regalos Para el público En fin Juelos tiene mucho que dar Mucho que ofrecer Y tenemos que presumirlo Ante el mundo Y como bien decía También pues un lugar Lleno de tradición Porque veo que tienen Escuela Taurina Charrería Exactamente Muchas de las cosas Que también pues son Representativas de México Hemos rescatado Todas las tradiciones Por ejemplo El festival de Calaveras Que nunca se hacía en Ojuelos Yo cuando fui director De turismo Impulsé todas esas tradiciones Decían que el turismo No valía Ojuelos Se dio a conocer Cuando estuve como director De turismo El turismo Es tan valioso Y la cultura Que me hizo presidente municipal Así de sencillo De la cultura Y el turismo Salté a la presidencia municipal ¿Por qué? Porque cada jueves Sacamos a la gente A pasear en bicicleta Es una tradición Que iniciamos Yo y mi hermano Adán Y aquí están Los paseos En bicicleta Este próximo jueves Vamos a salir A repartir juguetes En las colonias populares Están cerca de su gente Exactamente Salen las señoras Salen los niños Sale todo el mundo A pasear Tenemos el mercado De las artesanías Tenemos una unidad deportiva Digna Aquí está Si gustas Paloma Sí, claro Ver los paisajes En bicicleta que recorremos Nada más Ay, qué linda Así de sencillo Tenemos el Cerro del Toro Donde están las pinturas rupestres Tenemos un parque eólico Que genera energía Renovable En Chinampas Y en el Cerro del Toro Con 28 generadores Y 42 generadores En Chinampas Dignos también De admirarse ¿Están listos Para recibirnos? Para recibir Exactamente Paloma Y me gustaría Aquí está Matancillas Que tiene un niño Dios Muy milagroso Donde también ya están Sus letras turísticas Ahí en Matancillas Donde hay aparatos De gimnasio Al aire libre En la plaza principal Le estamos metiendo A la gente Cultura y turismo Pero también Estamos llevando desarrollo En colonias Pavimentaciones Electrificaciones Drenaje No nos olvidamos De la educación De la salud Pero también Un pueblo con cultura Un pueblo con turismo Da mucho Para el mundo Pues que gusto Me da escuchar Que le apuesten A la cultura Y al turismo Como una manera De seguir creciendo Y de darse a conocer Tenemos la banda Sinfónica Municipal De Ecos De la Secretaría De Cultura Que la doctora Miriam Nos hizo favor De apoyarnos Con trajes Hoy van a escenar De Texas Para reforzarnos Con la muestra Cristera Entonces Si gustas Vamos a estar En Texas En la Casa Guanajuato Para impulsar A Jalisco Y a Guanajuato Y a todos los clubes Del club Al sur de California Pues motivo de orgullo Para todos los jaliscienses Y mexicanos Que estén trabajando Por posicionar Este bello municipio De Ojuelos Y el proyecto Bueno El proyecto Del Fuerte Como centro cultural Suena extraordinario Éxito en todo Lo que están Generando Para Ojuelos Y nosotros Estamos felices De darles este espacio Y ya estaremos Visitándolos Para pues En persona Y de viva voz Y me gustaría Paloma Que realmente Fueran Ojuelos Yo creo que 15 minutos En televisión Resultan pocos Una hora Resultaría poco También Porque hay mucho Que presumir Hay que vivirlo Hay que vivirlo Está el video Para quienes nos ven En televisión Y lo puedan checar En YouTube Ojuelos Corazón de México Así de sencillo Ojuelos Corazón de México Estuvo saliendo aquí Hace un momentito Sí Y van a ver Que no miento Ojuelos enamora Muy bien Ojuelos enamora David pues sé que tienes Que irte a radio Somos 125 Ahí van a tener También oportunidad De hablar más Ampliamente De todos los proyectos Que Ojuelos tiene Para México Y para Jalisco Por nuestra parte Muchas gracias Por visitarnos Yo encantado Paloma De que nos hayas abierto Este espacio Y en Ojuelos Tiene en su casa En el corazón de México Muchas gracias Y gracias por los obsequios Que tenemos para la audiencia De elementos Pueden participar Llamando al 30 30 53 07 El teléfono En el estudio Hacemos pausa Pausa Sí Hacemos pausa Y regresamos con más Jalisco 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 es uno de los estados Más ricos En artesanías De todo México Al tener regiones Que van de la sierra A la costa Y del bosque A los valles Y al colindar Con otros estados Y tener grupos Indígenas diversos El resultado Es multiforme Y multicolor En la región Más inhóspita De la zona norte Vive el pueblo Original conocido Como Huichol O Huiraritari Que a pesar de su pobreza Se caracteriza Por su colorido Y cosmogonía Imaginativa Que plasma Por medio De estambres Y chaquiras En cuadros Aretes Pulseras Y collares Y en sus ropas Que son de una belleza Y una elegancia Únicas Tonalaitlaquepaque En la zona Conurbada De Guadalajara Son cuna De alfareros De tradición ancestral Trabajan Principalmente El barro En sus estilos Más diversos Como el bruñido Bandera Canelo Y petatillo Y hay desde Los famosos Jarritos Simples y económicos Hasta vajillas enteras Que se pagan En dólares Pasando por cualquier Cantidad de piezas Como grande Es la imaginación De los artesanos Si usáramos Una sola palabra Para definir La artesanía jalisciense Esa sería Diversidad Pues estas son Solo algunas De las artesanías Que producen Las manos jaliscienses El Estado francés Declaró Tesoro Nacional Un dibujo De Leonardo Da Vinci Encontrado Por una familia Francesa En diciembre De 2016 Y tasado En más de 15 millones De dólares Con la intención De que no sea Vendida a terceros La obra Fue dibujada Entre 1478 Y 1483 Y se trata De un pequeño Boceto Del martirio De San Sebastián Claire Holling-Worke Corresponsal De guerra Británica Que dio La primicia Sobre la invasión Nazi En Polonia Que provocó El inicio De la segunda Guerra Mundial Falleció A los 105 Años Informó El club De corresponsales Extranjeros De la Ex-Colonia Gracias por su compañía En elementos A través de la señal De C7 Jalisco Y como ya les comentábamos Nuestros amigos De Ojuelos El corazón De México Nos dejaron Unos obsequios Para ustedes Los tenemos aquí En la mesa Y pueden participar A través del 3030 5307 El teléfono En el estudio Y continuando Con información Fue Perdón Fue construido Entre 1946 Y 1952 Siendo un lugar De recreo Para las familias Tapatías A las cuales Se les permitía Pasear en carruajes Montados a caballo Por sus calles Interiores Me refiero Al Parque Agua Azul El Parque Agua Azul Es considerado Como el espacio De mayor abolengo Y tradición Tapatía Su construcción Data desde Finales del siglo XVIII Y cuenta la historia Que era uno De los sitios Favoritos Para la recreación De las familias Tapatías Después de un periodo De abandono Fue sometido A un proceso De remodelación En sus instalaciones Las cuales se dieron A conocer Abriendo sus puertas Nuevamente Maribel Ramírez Visitante Detalló Está muy limpio Las áreas Muy completas Muy bonito Todo Los animales Muy limpios Toda la familia Puede venir A gustar del parque Está muy Completamente Para la familia Para venir a disfrutar Martín Morales Martín Morales Paseaba con su familia Mientras admiraba El parque Tras una caminata Compartió su experiencia Me siento muy Muy a gusto Pues con el parque De Agua Azul Porque la verdad Anteriormente Pues sí estaba un poco Muy descuidado Muy maltratado Pero hoy en día Creo que Es una buena Una buena opción Para venir a felicitar Aquí a A los niños Y este Pasar un buen Un buen Un buen fin de semana Por otra parte Marco Aurelio Pérez Quien comentó Tener tiempo Sin visitar el parque Pues las últimas Veces que fue Sentía un ambiente Pesado Por no recibir El suficiente Mantenimiento Y cuidado Al espacio Ahora que lo ve Cambiado Se alegra Porque se recuperó Un espacio Importante De la ciudad Y esto Fue lo que dijo Pues muy agradable Muy agradable Porque se siente Una frescura Como Como que lo llama Uno el agua Dice bienvenido Bienvenido a casa La nueva casa Porque antes Estaba muy Muy deteriorado Ahora lo veo Que está Más alegre Más flores Más todo Más cuidado Más limpio El parque Agua Azul Se encuentra ubicado Al sur Del centro histórico De Guadalajara Sobre la calzada Independencia Actualmente Es un popular Parque recreativo Educativo Y cultural Vengan al Agua Azul Está padrísimo Estas son imágenes De Armando Peña Para Elementos Claudia Padilla Y visitamos A la bailarina Patti Geyer A quien enviamos Un saludo Que este 2017 Festejará 10 años De compartir su gusto Por la danza Con los tapatíos Después de viajar Por varios países En las mejores compañías La bailarina brasileña Patti Geyer Se instaló En Guadalajara Para compartir Su conocimiento Dancístico Con los tapatíos Preparación integral Que incluye Diversos géneros Un trabajo Del que nos hablaron Patti e Iván Ariño Directivos De la Academia Patti Geyer Dance Center 10 años De mucho trabajo De muchísima dedicación De mucho cariño Mucha pasión Amo Amo mis bailarinas Amo mis alumnos Y Creo que el baile Es vida Es amor Es pasión Y pues Es celebrar eso Celebrar 10 años De mucho trabajo Definitivamente Creemos muy importante Que todos los bailarines Sean igual preparados Tanto en ballet Como en la parte moderna Jazz Contemporáneo Danza aérea Etcétera Ya sea como pasatiempo O de forma profesional Los alumnos de Patti Encuentran la plataforma Para concursar A nivel internacional Y obtener sus primeros Reconocimientos Mientras expresan Libremente En un ambiente disciplinado Nos compartió Ariño Y alumnas como Daniela Morales Y Juliet Maya Tenemos desde niñas De 3 años Que pueden empezar A hacer ballet Baby ballet Le llamamos nosotros Ya Tenemos niñas De jazz A partir de los 5 años Que jazz 1 Y a partir de ahí Subimos hasta adultos Yo soy Daniela Morales Y bueno A mí me ha encantado Esta academia Desde chiquita Me metí Aquí empecé a bailar Y la verdad Me ha encantado Toda la vida Aquí hice muchísimas amigas Me encanta estar aquí La verdad Tiene un ambiente muy padre Es una academia muy padre Me gusta mucho el ballet Ya que pues Me ayuda mucho Con mi disciplina Es una experiencia Super padre Porque o sea Yo me la paso Todas las tardes Aquí Este De clase En clase Y es Cansado Pero es algo muy padre Que disfruto demasiado El arte en el desarrollo Es base fundamental Para la formación De una personalidad Responsable Flexible Y proactiva Señaló la bailarina Y docente Tania Cabrera Físicamente Esta disciplina En realidad Te mantiene No solo en forma Sino te ayuda A tener una mejor salud Baja de peso Te deja un cuerpazo Porque la verdad Trabajamos todos Todos los músculos Y la verdad Es que para la vida Te deja más allá Que solamente ejercicio Sino te da mucha más seguridad Para Para el momento Que vas a pedir un trabajo Una exposición en la escuela Para la simple presencia Que tienes Al relacionarte Con otras personas La danza en realidad Enriquece muchísimos aspectos De tu vida Con 10 años Formando bailarines Esta academia Es asociada Para la certificación Como licenciatura de danza Con reconocimiento De la SEP Pues aquí están invitados Vamos apenas empezando El semestre Con mucha emoción Acabo de entrar en la sala Todos felices Bailando otra vez Con muchas ganas Todas reenergizadas Y vengan a bailar Estamos apenas empezando A hacer Vamos apenas empezar A montar Y están todos invitados A sentir esto Con imágenes De David Hernández Para Elementos Gloria González Y en la polilla De Malo Se reúnen Tres artistas El artista Jalisciense José Luis Malo Destacado actualmente Por su obra Y reconocimiento Dentro y fuera De nuestro país Es identificado Por su característica Pintura Grabado Escultura Y dibujo Siempre en constante Búsqueda De evolución Y experimentación Entre los planes Que se sumarán A su trayectoria Vienen proyectos Fuera de México Nueva York Y Cuba Para ser precisos No es fácil Todavía no lo logramos La galería está puesta Hay que trabajar Hay que ir Muchas veces Hay que Ahora sí A aprender A desarrollarse Y a moverse allá Por otro lado Tenemos exposiciones También una exposición En este año Que entra En Cuba Estamos ya Por generar Parece que va a ser En agosto Nos falta el día exacto Posiblemente También se da Un viaje a Japón Estamos en eso Moviéndonos Hay una línea O algo Que las personas Conocen De mi obra Que es por la que Me dé a conocer Es por la que Me identifican Sin embargo Siempre me permito Estar experimentando Nuevas temáticas Nuevas soluciones técnicas Este En el afán De estar evolucionando Aunque me estaciono Un poquito Por ejemplo Ahorita lo que he estado Pintando mucho Es la serie De los caminantes Sin embargo Hay temáticas Como una vertiente Donde tiene una carga Este De protesta Una carga social Que no puedo dejar De hacer Ahorita traemos Ahí un proyecto De ratas Que es todo Lo que puedo decir Vamos a hacer Muchas ratas Que aquí en México Hay muchas ratas En eso estamos Trabajando La Polilla del Malo Nombre de su estudio También es un sitio En el que el talento Joven puede desarrollarse Actualmente Gracias al proyecto Adopta a un artista Ernesto Loza Que desde hace Tres años Inició un camino En la pintura Interesado Interesado en las vanguardias Del siglo XX Trabaja en una serie De piezas De gran formato En un proceso integral Que lo llevará A exponerla El apoyo Está en todo Del espacio Pues no Un espacio Donde pintar El material Este Así como También La asesoría Financiera Por ejemplo Asesoría De imagen Asesoría De este De Pues de En cuanto a los conceptos Todo ese Ese rollo Así como Adopta a un artista Otro proyecto alterno Es Génesis Ambos con el mismo fin De la mano De la también artista Verónica Jiménez Quien aseguró Continuarán estos impulsos Durante 2017 Cuando ves talento Y cuando ves ganas Cuando ves Que ya hay un discurso Que tiene un lenguaje Entonces Decidimos hacer Como esta serie De proyectos alternos A nuestra misma carrera En los que podamos Apoyar a este tipo De artistas Que tienen mucho potencial Queremos Este Terminar El lanzamiento Bien con Con Ernesto Que él presente Toda su Su obra Todo el trabajo Que ha realizado En este año y medio Que ha estado trabajando Este proyecto Con nosotros Y después de él La idea es Obviamente Adoptar otro artista Este Que ya Él cumple su tiempo Y bueno Vamos a ir Con un artista más Y en el caso De proyecto Génesis Pues fueron 15 artistas Jóvenes Algunos todavía Estudiantes De la escuela de artes Pero que tienen Mucho potencial Y Y queremos En este año Lanzar una convocatoria Ya abierta Este año 2016 Fue como designado O sea Nosotros decidimos A quién íbamos a apoyar Pero si nos gustaría Que el año que entra Nosotros mismos Hagamos una convocatoria Y todos los estudiantes De la escuela de artes O los egresados De la escuela Que les interese Entrar a este proyecto Se sumen al proyecto Y nosotros Tengamos también Como la opción De sumar más Lenguajes distintos A la propuesta De Génesis Con imágenes De David Hernández Adrián Peña Elementos Agradecemos a todas Las personas Que se han puesto En contacto Con nosotros A través del 3030 5307 Pueden seguir Llamando Para participar Por los regalitos Que nos han dejado De Ojuelos De Jalisco Gracias a María Esther Sangosa Que participa Y comenta Admirable lo que El presidente dijo Felicitaciones a todos Por el programa Muchas gracias Oscar Peregrina También participa Por los regalos Federico Velasco Gracias por tus saludos Y también manda Saludar a todo el staff Y bueno Aún hay oportunidad De participar Y de comunicarse Con nosotros Hacemos una breve pausa Y regresamos Tequila es una denominación De origen Es decir Que la bebida Lleva el mismo nombre Del lugar donde se produce El pueblo de Tequila Jalisco Es un destilado Del agave azul Tequilana Weber Y en realidad Su denominación De origen Se extiende A cinco estados mexicanos Guanajuato Michoacán Tamaulipas Nayarit Y por supuesto Jalisco El tequila Es una bebida Que hoy por hoy Está de moda Hace unas décadas Se consideraba Un destilado Para gente sin clase Su precio era bajo Y se usaba Beber brandy Poco a poco Las cosas cambiaron Y hoy La industria del tequila Es sólida Existe una gran cantidad De marcas Que lo producen Y lo exportan Y una alta demanda Tanto en México Como en el extranjero Ahora Los campos Se han modificado Con el boom del tequila El paisaje agavero No solo ocupa Gran parte Del territorio jalisciense Sino que está inscrito En la lista De patrimonio cultural De la humanidad Por la UNESCO A través de la página www.constitucion1917.gov.mx Los usuarios Pueden acceder a libros Documentos Y fotografías De la historia Constitucional de México Informó la Secretaría De Cultura Esto en Conmemoración Al centenario De la Constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos El Sindicato De Productores De Estados Unidos Dio a conocer La lista De nominados A las mejores Producciones Cinematográficas Entre los filmes Destacan La La Land Deadpool Moonlight Y Hidden Figures Además Este año El realizador Irving Winkler Ganador del Oscar A la Mejor Película Por Rocky En 1976 Será homenajeado Con el premio David O. Zanik A la trayectoria En cine La vigésima octava Entrega Se llevará a cabo El 28 de enero En Beverly Hills Escuchamos Las Breves De la Cultura Gracias por su compañía En Elementos Y con más información Pasamos a la literatura Para platicarles De Tochi Publicación De René Gerardo Michel Padilla A 20 años Del fallecimiento Del escritor Jalisciense José Morales Vázquez El maestro De literatura René Gerardo Michel Padilla Publicó Tochi Ópera prima Del autor En donde Padilla Participó Como editor Y transcriptor De la misma Compartió El título del libro Tochi Obedece a que es To de Toña Y Chi De que la Este joven Teniendo ella 16 años Cuando leía Algunas de las Composiciones Que el maestro Le escribía Manifestaba Su Su rubor Este Con A Chi Como sorpresa Como Entonces de ahí Esta expresión A Chi Y To Y To Tochi La obra Es una compilación De poemas Que fueron escritos En Tequila Jalisco Cuando José Morales Tenía 34 Años Hace más De 50 Años Y aunque en sus Inicios El autor No quiso Que fuera Presentado Su también amigo Gerardo Padilla Se encargó De que el poemario Fuera conocido A los lectores Yo la verdad Estoy satisfecho Porque Este Creo que La literatura Jalisciense Este Tiene muchos autores Que se deberían De incluir Por su calidad literaria Entonces También me gustaría Sobre todo Que ahorita Tuviera la posibilidad Con esta edición De conocerse Que se leyera Y que la gente Lo juzgara Si usted desea La publicación De Tochi Se puede comunicar Con el maestro A través de su página De Facebook René Michel Tochi regresa Del mercado Cargada de cebolla Ahí viene La sacerdotisa De Venus La mujer toda Con su lámpara De espuma Y mar Buscando los ojos De los hombres Ahí viene Con su incenciario De cocina Con su piñata De feminidad Casta Es una cebolla Grande y larga Como otra Tachuela De la ilusión Blanca Y verde Con imágenes De Eduardo Cárdenas Información Karina Lomelí Elementos Y como ya empezamos A tener hambre Y tenemos además Estas cazuelitas Aquí antojándonos Vamos a presentarles Información Sobre uno De los platillos Más tapatíos Hay quienes afirman Que el virote Es el pan Más sublime Y delicioso Del mundo Eso cada paladar Lo decide Lo cierto Es que es único Gracias a la receta Pero sobre todo La altura Y el clima De Guadalajara Y con ello Se prepara La riquísima Torta ahogada Abriéndolos Por mitad Untándoles Frijoles Refritos Colocando carnitas De cerdo Y bañándola Con salsa De tomate dulce Cebolla desplemada Y después La salsa picante Al gusto del comensal Hablando de puestos Si no vive en México Y en su país No se vende comida En la calle No se asuste Guadalajara Es una de las ciudades Más confiables Para comer en la calle La mayoría De la gastronomía Es bastante higiénica Y deliciosa Además de las famosísimas Ahogadas Tanto puestos callejeros Como restaurantes establecidos Ofrecen los típicos tacos De carnaza Cachete Buche Asada Lengua Pastor Y costilla Y para los más aventados Tripita Seso Ojo Paladar Ubre Y hasta cuerno Se sirven con cilantro Y cebolla Rábanos Nopalitos Y salsas picantes La birria Es un platillo A base de carne de chivo Aunque también se prepara De borrego O conejo Con una salsa Hecha de diversos chiles Y especias Y se hornea Cubierta con hojas de maguey Su sabor es fino Y se trata De un platillo contundente De postre Nada más tapatío Que una jericaya Hecha a base de leche Huevo Canela Y azúcar Su consistencia Es parecida A la del flan O la gelatina Si viene a Guadalajara No se haga De la boca chiquita Y pruebe Toda nuestra comida Típica Que es original Y deliciosa Y bueno No podíamos dejar Pasar este día Sin tener un espacio Musical en elementos Vamos a compartirles Algo de la agrupación El Venado Azul Que ya nos ha visitado En algunas ocasiones Para que disfruten En donde nos estén Escuchando Y viendo adelante Índice ¡Oh! ratea La agrupación Versículo ípique Me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!